¡Papá! ¡Dale un poquito más! ¡Para Mare! ¡Mare, es ahora que viene Héctor! ¿No? ¿No? ¡Ah, sí, era! Era cuando se terminaba la gominola. ¡No, eso no es! Después otroーん y luego otro se viene. ¡Ah sí! ¿Estos artistas hablan demasiado? Tú eres tú Komínola! Tú ¡Kaminola! ¡Kaminola! Tú eres tú Komínola! ¡Gami, Gami, Nola! ¡Gami, Nola! ¡Parecú! ¡Gami, Gami, 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 Gami! ¡Gami, Nola! ¡Dios, te chiasen un solo tú también a qué son! ¡No! ¡Ejo! ¡Bravo!